Hoy le llamamos malamente a los tiranos y a los dictadores del mundo que son demócratas, no, no mexicanos. Hoy la autocracia es la nueva figura y la nueva forma de los autoritarios que existen en el mundo. Están no enviando sus mejores puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay nacidos como hay nacidos. Cállate, chachalaca. Efectivamente, pocos entienden lo que está pasando en el mundo con gran profundidad y claridad sobre temas. Hoy tenemos un conflicto, los habitantes del mundo, sobre los poderosos, sobre un país como Rusia, que durante la Guerra Fría y hace pocas décadas, logró una independencia en la antigua llamada Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, donde reinaba la izquierda, el comunismo, el terrorismo político en el mundo a través de un proceso de ideología que se centró en el centro de Europa. Hoy, ante la nueva figura del que se llamó el gran renovador después de Gorbachev con la perestroika, llegó Vladimir Putin, este presidente de Rusia, que en su primera instancia le otorgó a los países vecinos una independencia que lucharon durante muchas décadas y cayeron muchos seres humanos y se crearon conflictos en esa zona. Hoy Putin es un llamado autócrata, ese dictador envuelto en la manipulación de la democracia y en el sentido del gobierno en una sociedad sometida económicamente, pero con libertades en las que no vivió la antigua Unión Soviética y de la que hoy cuenta un país rico, poderoso y armamentista. Un país que ha invadido a sus vecinos con la intención de recuperarlos o con la intención de hacer nuevamente aquella figura de la República de Unión Soviética Socialistas. Y esto ha creado un conflicto mundial frente al poder norteamericano, al poder de China y hoy una figura muy importante de la India. Hoy Putin, este dictador, ha puesto una etiqueta en los nuevos gobiernos y en las nuevas sociedades gubernamentales. La autocracia. México no se ha salvado de esa figura. Por cierto, nuestro país y el gobierno actual le ha brindado a través de representantes en una ala de izquierda en el Congreso de la Unión el apoyo total al que hoy consideramos y el mundo así lo considera un criminal de guerra como es Vladimir Putin. Un abusivo frente a un país que ha tratado de detenerlo con grandes pérdidas humanas y no ha habido representación mundial que lo haga entrar en razón. Este es un gran problema que vive la humanidad. Los intereses de unos cuantos que entran en un desquiciamiento mental y que solamente ven el poder y demostrarle a sectores del mundo que ellos son los que están encabezando y abanderando el poder de las armas, de la guerra y del sometimiento social en el mundo. Hoy México tiene un reflejo mínimo un reflejo microscópico pero que afecta a 120 millones de mexicanos un hombre que practica la autocracia que habla de democracia, de igualdad y de respeto entre hombres y mujeres del país y sobre todo el velar por los más pobres y los más necesitados. El presidente López Obrador es de manera ínfima de manera enana pero es el reflejo de lo que pretenden los poderosos aún creando conflictos con un país que aunque nos guste o no los Estados Unidos de Norteamérica es el coloso del norte es el coloso de nuestra frontera y es el vecino comercial político y social más importante para México. No es posible que quepa en la mente de alguien que también utiliza la autocracia en este país para someter para imponer y para no escuchar los intereses del pueblo. México ha retrocedido créame mucho en política en economía y en aspectos de orden social. México hoy está callado. Los hombres y mujeres en este país estamos sometidos con unas fuerzas armadas que protegen y que apoyan a un hombre que pretende destruir créame usted a México y que lo ha hecho durante tres años y medio y que hoy en un error enorme de política de diplomacia y de aspecto de orden internacional está poniendo al país en un riesgo de seguridad nacional. López Obrador y esos representantes del Congreso sí apoyaron a Rusia y a Vladimir Putin pero no son ni el referente ni el representativo del pueblo de México. Nosotros no tenemos por qué vivir ni calenturas ajenas ni desquiciamientos ni enfermedades mentales porque esos que siguen siendo los destructores del país los que dividen roban y saquean esos hoy no les importa el futuro de México lo que les importa es prevalecer en el poder cueste lo que cueste y sacrificando a quien tengan que sacrificar. 10 de abril revocación del mandato ejercicio de sufragio y votación mexicanos a los hombres y mujeres de este gran país es la gran oportunidad de expresar si estamos de acuerdo o no que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe como presidente o deje de ser. Un minuto de aterrizar a menos como a cinco minutos cuando México envía a sus personas no envían a sus mejores puercos, cochinos, marranos cerdos hay gacinos como hay gacinos cállate chachalaca